Es importante que en las zonas que hubo inundaciones y que las aguas se contaminaron, las familias deben desparasitarse para evitar enfermedades como las diarreas agudas, sugirió el doctor Neri Olivas. Ahora que se hayan expuesto a los parásitos y a las bacterias y a otro tipo de contaminantes en aguas, y vale la pena entonces hacer una jornada, por lo menos en sus hogares, hacer una campaña o desparasitarse uno con medicamentos. Hay medicamentos de uso popular prácticamente que pueden utilizarse para las amebas, para las yargias, para las lombrices también, que son los parásitos más frecuentemente encontrados. En estas aguas contaminadas, esas fecales sobre todo, parece mentira, fíjense, pero como uno utiliza aguas de corrientes superficiales, de quebradas, de ríos, de pozos, incluso que pudieron haberse contaminados con aguas que corren por arriba y caen después en ellos, entonces ahí arrastran a heces, sobre todo de los humanos, que a veces uno por necesidad defecan al aire libre, o también los animales, entonces ahí van los parásitos y es bueno que se desparasite uno. La desparasitación debería ser ahorita y después otra vez en tres meses repetirlo. Las principales son las enfermedades diarréicas agudas, o sea, diarrea de inicio reciente, con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos, a veces con fiebre, como les decía, con las deposiciones son con dolor, a la hora que va a defecar le duele. Olivas indicó la importancia de clorar el agua de consumo humano en esta época lluviosa. Si el agua de consumo humano, si fuera agua potable, pues ya fue tratada, no hay tanto problema. Lo que pasa es que teniendo en consideración que pudo haberse contaminado, entonces se puede utilizar en el agua de beber, por cada litro de agua, echarle una gotita de cloro, del cloro comercial, el cloro que se vende en la pulpería. Entonces ese cloro, usted le hace un hoyito y una gotita, en un litro de agua. Lo deja reposar una media hora y después ya la puede tomar. Si va a tratar más agua, por ejemplo un galón, le puede echar cuatro gotas. Si uno la trata, sí, o sea, con tratamiento con cloro, ahí sí, o hirviéndola también el agua. Si uno la consume directamente, es peligroso. O sea, sin tratarla, es peligroso porque ahí están los gérmenes que estábamos hablando, que lo pueden enfermar. Hay unas enfermedades graves, 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 como por ejemplo la salmonella, la tifoidea, pues famosa, que hasta lo puede matar a uno. Le da a veces con mucha diarrea, a veces no da diarrea, solo crecimiento de la barriga, se le crece enormemente y con fiebre. Y esas personas, ya sean niños o adultos, cualquier persona que le dé, esta enfermedad es peligrosísima. Entonces es mejor tratar el agua, pero sí se puede consumir, de todos modos hay que consumirla porque el agua es vital, no podemos vivir sin ella. Noticias 12, Darlen Tellez.